¿Por qué si Messi ya ganó una Copa del Mundo con Argentina, nadie lo considera el mejor jugador de la historia? La respuesta es muy fácil. La carrera de Messi perdió toda la credibilidad en los últimos años. En el año 2016 Messi dijo, es increíble, pero no se me da, no es para mí, se terminó para mí la selección, mientras lloraba y se retiraba de la selección por perder una vez más una final con Argentina. Pero en ese mismo año aparecería el encargado de salvar la carrera de Messi. Ese año, Johnny Infantino se convirtió en el presidente de la FIFA. Además, ese mismo año Cristiano Ronaldo ganaría la Eurocopa con Portugal. También CR7 ganaría el Balón de Oro, empezando a ser considerado el mejor jugador de la historia porque ya tenía títulos con su selección y Messi no. En el año 2019, Messi volvería a quedar eliminado de la Copa América y en unas declaraciones muy polémicas dijo, no queremos hacer parte de esta corrupción. La Copa América está armada para Brasil. En esa Copa América Argentina fue eliminada por Brasil en semifinales y después salieron campeones ganándole la final a Perú. Y en ese mismo año 2019 Cristiano Ronaldo ganaba su segundo título con Portugal, ganando la Nations League. Pero ese año el Balón de Oro fue para Messi y ya empezaba a ser raro que a Messi le dieran el Balón de Oro por ganar solo una liga. Mientras habían otros jugadores con mejor temporada como Van Dijk, quien era el campeón de Champions y era el que realmente merecía ese Balón de Oro. En el año 2021, en una nueva edición de la Copa América, Messi y Argentina lograron ganar la Copa América en una de las finales más polémicas de la historia, donde los argentinos tenían licencia para hacer faltas a los brasileños y los árbitros no les sacaban tarjetas. Ángel Di María marcó el gol en la final y era el mejor jugador de la selección. Pero todo el crédito se lo llevó Messi y ese año el Balón de Oro se lo dieron por primera vez en la historia a un jugador por ganar la Copa América. Messi ganó el Balón de Oro del año 2021 por hacer goles a Bolivia. Pero ese Balón de Oro, todos sabemos que era de Lewandowski. En el año 2022, Infantino presidente de la FIFA le regaló otra Copa más a Messi, la finalísima. Un torneo amistoso entre Italia y Argentina, que no se jugaba hace más de 30 años, pero se volvió a jugar solo porque Argentina era el campeón de la Copa América y se volvió a jugar solo para que Messi pudiera empatar a Cristiano Ronaldo en títulos con su selección. Para ese año 2022, poco antes de la Copa del Mundo de Qatar, el presidente de la FIFA dijo, sería injusto que Messi se retirara del fútbol sin ganar un mundial, ¿y qué pasó después de eso? En el mundial más polémico de la historia del fútbol, Argentina quedó campeón, pero para muchos Argentina fue muy favorecida en la Copa. Por eso mucha gente afirma que sin esos penaltis regalados a Argentina, hoy no serían campeones del mundo, y también por eso, para muchos, Gianni Infantino revivió la carrera de Messi, ayudándole a ganar títulos con Argentina. Y ahora para esta Copa América, Infantino considera que Argentina es el candidato número uno para ganar la Copa. Todos sabemos que el presidente de la FIFA es un fan declarado de Messi, y ayudará para que Argentina vuelva a ser campeón. Por esto es que Messi no es considerado el mejor jugador de la historia, porque sin ayuda su carrera ya estaría terminada. Además de que toda la carrera de Messi en el Barcelona está manchada por los pagos a los árbitros por parte de su club, pero en cambio Cristiano Ronaldo siempre tuvo todo en contra, y aún así llegó a ser el máximo goleador de la historia, y es considerado por todos como el mejor jugador de todos los tiempos.